Michoacán se fue capaz, a las tierras californianas va a llegar, yo allí crecí, también viví, poquito a poco yo le hago sobre mentir, varias hazañas, caminos de recorrí, de un perfil bajo a siempre vamos a vivir, para trabajar, hay que viajar, por varias partes de amor, para accionar, no va a fallar, la superona pa' cada día sin azar, no soy de pleito, yo soy neutral, pa' que hacer pleitos mejor pónganse a chambear, en la violencia no pongo mi prioridad, allá en Cantabria me gusta andar, allá en mi rancho muy ajuste de pasar, música en vivo para escuchar, pobres banditas no las dejo descansar, y ando tan alegre, no nos importa jugar, no sale el sol y la banda no va a parar, mi carnal Alex, un gran abrazo, sabes cuando me ocupa esa que está mi mano, para mis padres que tanto admiro, y pa' mi orgullo más grande que les digo, quieren mi nombre, se los digo y busquen bien, y entre los versos del corrido lo dejé.